Las personas adscritas al Hospital Escalante Pradilla tienen dos números telefónicos para actualizar números de contacto. Tener esta información al día es de gran importancia debido a los planes que se están aplicando en este centro médico en Pérez Celedón. Tome en cuenta estos teléfonos, el 2785-0742, 2785-0742, de lunes a viernes de 7 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Esto para actualizar datos. Y también el 2785-0780, de lunes a jueves, de 7 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Y el viernes, de 7 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Información muy importante que tiene que estar actualizada en este momento de crisis.